Un adulto mayor sufrió varias confusiones al ser atropellado por un vehículo sobre la avenida Madero Poniente, esto a escasos metros de un puente peatonal ubicado a la altura de las colonias La Quemada y Manantiales, en la ciudad de Morelia. Lo anterior ocurrió cerca del mediodía de este miércoles e inmediatamente unos elementos de la policía municipal acudieron al sitio para auxiliar al afectado, quien se identificó como Daniel, de 62 años de edad, según la información obtenida en la cobertura noticiosa. De igual manera, se conoció que el automotor, aparentemente involucrado en los hechos, es de la marca Jeep color blanco con placas PGD-81-3H, cuyo conductor esperó la llegada a las autoridades policiales. En el sitio se presentaron unos paramédicos, quien revisaron al paciente, y posteriormente una ambulancia de protección civil estatal lo canalizó a un hospital para su correcta atención médica. Las instancias competentes decidieron al respectivo peritaje para deslindar responsabilidades. Informo para el 113, Javier Magalía.